Hola gente, estamos aquí en Desde el Centro y en esta cápsula tenemos estas capsulitas que tienen que ver con películas, series, arte, animes, manga, si ustedes quieren que hablemos de alguna serie, película, libro o lo que sea, pues déjenlo en los comentarios aquí está apareciendo en nuestras redes, escríbanos desde el centro y el día de hoy tengo a un personaje bien interesante que pues viene de la Facultad de Educación de Cadera Autónoma de Trascara, nos va a estar hablando de una película, les voy a ser bien honesto no conozco la película, pero me suena súper interesante, bien interesante, Ángel, brote hola, mucho gusto, un poco emocionado, pero feliz por esta película que sí, está muy buena, está muy buena, súper, ¿cómo se llama? Se llama Lecciones Inolvidables, sí está muy tanto antigüita, pero en sí el tema que trata o abarca, yo creo que es lo podemos encontrar hoy en día, incluso a lo mejor hasta después, si no, o sea, hacemos esa diferencia entonces, esta trama se desarrolla en Estados Unidos, es aquel docente que ha impartido clases por varios años en su país natal, que es Bolivia, acabé de mencionar que esa historia está basada en hechos reales, entonces este maestro que ya dio clases en tantos años decide irse a Estados Unidos a impartir clases a alumnos latinos, sin embargo, entra a esta escuela en donde los recursos son muy escasos, el grupo al que le asignan está muy categorizado por ser de pandillas, por venir de bancos recursos, entonces hay esta discriminación, yo diría por clases, sin embargo, no se les da esa oportunidad, entonces el maestro entra con este desafío, de primero que nada, llevarse bien con los alumnos, porque el primer día es, no lo quieren, o incluso se les roban, entonces cae este nuevo desafío, este reto, e incluso de poder hacer que pasen el año, están en el último año, tienen que ya ir a la universidad, pero tienen pésimas calificaciones, entonces este maestro se pone a trabajar, primero crea esta relación con sus alumnos en cómo llevarse bien, cómo hacer que quieran, por iniciativa propia y no a lo mejor por necesidad de pasar a la universidad. Entonces la materia es matemáticas, al principio él quería algo como computación por profesión, pero no hay recursos, ¿no? Entonces se pone a trabajar, crea este lazo con los alumnos, interacciona más con ellos, conoce a fondo esta perspectiva que no se ve o que no expresa, entre ellos está, ¿no? Es que uno ayuda a su papá que es mecánico, otro vive con solo una bolita, entonces esos detallitos detrás de los alumnos. Total, cabe que se llevan bien y empiecen a aprender incluso y llega el día de las pruebas en el que tienes que, por si el examen final, hace su examen, todo chido, todo bien, todo está por aquí. Entonces, ¿qué hace su sistema educativo? Oye, no te creo que todos hayan pasado, o sea, tuvieron que hacer trabajo. Eso si le sumas esto de clasificación de que son latinos, tienen pésimas condiciones de vida, o sea, ¿cómo? No inventes, no van a hacer este chiste, o sea, no nada. Entonces, no, pues que es que sí, tiene una pelea fuerte con el director, porque, pues obviamente le conviene que la pasen todos, que cometa su recurso. Bueno, sin embargo, uno va a ir en contra de todo este sistema. Entonces, no les creen, al lado del maestro casi casi lo corre, cae en una depresión muy fea, pero no se rinde. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora sus alumnos van a buscar a lo ahí, el profe sabe que no nos va a que rindirnos, vamos a demostrar que sí, efectivamente lo que nos enseñó, ¿cómo nos enseñó? Funcionó y aprobamos de las delegas, o sea, limpiamente. Entonces, espera, 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 spoiler, 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 spoiler alert en este momento. O sea, para ir cerrando, se me hace bien interesante cómo le estás contando y todo ello, para toda la gente que nos está viendo, te dirías que, para que quiera esta peli, o sea, ya por la trama que nos contaste, ya nos contó casi toda la trama. No, ¿qué le podrías decir a la gente para que, pues, en resumen, se acerquen a ver esta película, en especial, pues, si estás clavado en el lado de la educación? Sí, yo creo que tener una perspectiva abierta, o sea, tener esta parte de vocación, querer poder impartirlo, dar clases, dar frente a un grupo. Entonces, yo creo que sería lo principal, querer tener la vocación para ver este tipo de películas y, obviamente, ver el trasfondo y llevarte la lección de esta película, ¿no? Solo es simple verla, ver por ver, tener en cuenta el mensaje que quisieron dar, este, tanto el director, pero al mismo tiempo, lo que realmente pasó con esas películas es que están basadas en hechos reales. O sea, tener este, de cuenta de, ¡guau! Sí pasó. Entonces, otra pasada podrá repetirse y cómo lo adaptaríamos a esta, a la actualidad. A la realidad que estamos viviendo. Pues, bueno, Ángel, te agradezco un montón. ¿Nos pueden repetir el nombre de la película? Se llama Lecciones Inolvidables. Lecciones Inolvidables. Si no la encuentras en ninguna plataforma, pues, está en algún internet. Usted sabrá dónde encontrarla. Le agradezco mucho, Ángel. Les agradezco mucho a ustedes. Pues, citamos con otra cápsula. ¡Vean!